Bien, para iniciar mi alocución, primero quiero partir recordando de nuestras aulas, estimado Coqui de la CPU, compañeros y amigos desde la academia, y hoy el gobernador regional y mi persona alcaldesa del distrito de la Merced. Y recuerdo mucho cuando Coqui tenía esas aspiraciones de ser alcalde, y lo fuiste Coqui, alcalde de Acochaca, en un distrito pequeño, ahora gobernador regional dirigiendo nuestras sendas de nuestra región de Ancash, de nuestras 20 provincias y nuestros 66 distritos. Bien, Coqui, yo sé que estos cuatro años lo vas a hacer muy buena gestión, porque sé de la calidad humana que tienes, sé del carisma que tienes, y la sensibilidad social que también tienes por nuestra población, y más aún por nuestros distritos olvidados y nuestras provincias olvidadas, que tenemos poca población, y usualmente a veces el gobierno regional no quiere invertir, porque tenemos muy poca población. Bien, decirte Coqui que esta obra de envergadura para nuestro distrito fue forjado desde la gestión anterior, con el exalcalde, con los exagentes, con los exalcaldes de Centro Poblado, y también para mí fue un buen esfuerzo, y más aún para nuestra población de Uyucurán, porque Uyucurán se desprendió de su poco presupuesto participativo para poder emprender a hacer el expediente técnico. Y mira cómo nos demostró Uyucurán desprenderse de su presupuesto, para que más de 15 caseríos y centros poblados y anexos, el día de hoy se puedan beneficiar con electrificación. De verdad que me da mucha alegría por esa población, porque no así nomás nadie se desprende de su presupuesto para que se beneficien los demás pueblos. Muchas gracias Uyucurán, muchas gracias por la gestión también emprendida por nuestro exalcalde, porque él inició el expediente técnico. Y hoy por hoy nosotros estamos ejecutando este proyecto. Y agradecerle de antemano a Coqui Noriega y a nuestra consejera, porque Coqui nunca se negó. Coqui dijo, es para tu población y para tus 15 pueblos, yo les voy a apoyar y les voy a dar presupuesto. Muchísimas gracias, estimado gobernador regional. Muchas gracias. Porque gracias a usted, hoy se hace realidad nuestra electrificación dando inicio a la obra. Y seguramente de acá a unos meses, y esperamos que la empresa tenga toda esa responsabilidad para finalizar al 100% y no quede después a un 80%, porque de verdad que nosotros necesitamos electrificación para todos nuestros pueblos. Esta obra es de 8.119.000 de presupuesto. Y es uno de los distritos a nivel de la región que está siendo beneficiada con electrificación. Y yo sé que, gracias a Coqui Noriega, y no se va a negar, nos va a seguir apoyando con otros proyectos. No serán de gran magnitud gobernador, pero necesitamos hacer nuestros expedientes técnicos, la cual estamos concursando un expediente técnico que es un proyecto de 23 millones, que es riego significado para todos los pueblos. Yo sé que Coqui no se va a negar a apoyarnos con elaborar nuestro expediente técnico. También tenemos nuestro canal, nuestro canal de Macha y Cancha, que es para Mayacayán, que es un presupuesto de 2 millones aproximadamente, señor Coqui Noriega. Y yo sé que no se va a negar también a apoyarnos, Coqui, yo sé que tu sensibilidad y tu buen corazón no te vas a negar en apoyarnos. Salud, salud. Y nuestro puesto de salud también, que aquí están presentes. Tenemos un puesto de salud que en realidad está ya desmoronado, pero ahí estamos elaborando nuestro expediente para poder en algún momento, señor Coqui Noriega, estimado amigo, solicitar el presupuesto. También hay población aquí de Santa Cruz, que gracias, estimado amigo Coqui Noriega, quien nos, bueno, nos hace financiar el expediente técnico y ahora lo va a elaborar el gobierno regional, disculpa, el gobierno provincial de Aija, la cual es un proyecto de 13 millones aproximadamente, que es el represamiento y sistemas para Santa Cruz, la cual en su momento conversamos, Coqui, y no te negaste, y lo transferiste el presupuesto para Aija para que pueda elaborar el expediente técnico. Y muchísimas gracias de la carta. En realidad, estoy muy agradecida de ti, estimado amigo. No fue por gusto que nos conocimos en las aulas de nuestra academia de hace años. Tu contador de profesión, tu abogada, y ahora nos ceñimos a las riendas políticas, agradecida, Coqui, de que estés hoy día en mi distrito, de que estés hoy día en mi centro poblado de Yucurabi, de mi población de realidad, que ha querido conocer, Coqui, en vivo y en directo. Bueno, ya no quiero cansarlos también, porque hay mucho que decir, mucho que hablar, pero también tenemos cierto protocolo que seguir. Solamente hacerle mención a la empresa ganadora, al consorcio, que cumpla con toda la responsabilidad, que trabaje con la población en conjunto, que le dé la mano de obra no calificada a mi población, porque sí lo requiere. Esa gente necesita ganar lo que se merece, pero también con toda la responsabilidad a la empresa, con toda su responsabilidad de seguridad, con los pagos que tiene que ser como se queda con la población, y cumplir las metas que se especifica en el expediente técnico. Solamente eso decirle, y no tenemos un supervisor que sé que le va a ser cumplida a Garza Caballi, porque también es algino, y va a estar ahí pendiente. Y tenemos a nuestra consejera que va a fiscalizar también, va a estar pendiente nuestra consejera. Y bien, solamente decirte gracias, Coqui, muchísimas gracias, y no sé cómo agradecerte que hoy estés presente en mi distrito, y más en mi casería. Muchísimas gracias a todos ustedes. ¡Gracias!